La fase municipal, de acuerdo a la convocatoria nacional, inicia en el mes de noviembre y concluiría el 13 de enero de 2023. Por lo anterior, la primera reunión técnica permitió conocer los puntos de vista de cada representante de asociación o disciplina, para así generar una competencia equitativa, competitiva y que arroje a los mejores representantes en favor del municipio de San Luis Potosí. La junta técnica permitió además presentar el registro municipal de deportistas potosinos, el cual es una herramienta que ayudará a generar un padrón exacto de atletas potosinos nacidos en la capital del CIE, a quienes se les pretende dar el seguimiento y las herramientas contribuyendo a su crecimiento. Es así que al cierre de 2022, la Dirección de Deporte Municipal trabaja de lleno, en favor de generar una delegación de atletas que compitan en busca de ganar el mayor número de lugares, rumbo a la fase estatal de los Juegos Nacionales CONADE 2023.